Las autoridades haitianas temen que se incrementen las víctimas tras el paso del huracán Matthew, puesto que aún las calles del vecino país permanecen inundadas. Allá, allá en Haití, en el día de hoy suspendieron la celebración de las elecciones. Tenemos cobertura en equipo sobre estos temas. Yarilis, inicia el tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y aunque este miércoles no se registraron fuertes aguaceros, en Haití quedan los daños causados por el paso de este poderoso huracán Matthew, que dejó muerte, destrucción y decenas de personas desplazadas. Aún las calles, casas y negocios de las zonas afectadas permanecen anegadas de agua. A tempranas horas, las personas intentaban sacar el lodo de sus hogares, aún con la desesperanza de haber perdido todos sus ajuares. La situación es bastante difícil aquí para nosotros. Nosotros desde el domingo estábamos recibiendo muchos vientos y el lunes empezó la lluvia, o sea que lluvio, llovió, llovió mucho. Entonces estamos en una situación bastante difícil aquí. Ese agua botó todo, a mí no tiene nada ahora mismo. Tú ve a mí, solamente eso yo tiene, ese pantalón y esa vaina, solamente. Pero si tú quieres, ayúdame, ayúdame. El más reciente informe de los organismos de protección civil aquí en Haití indican que hay muchas comunidades del sur del país aún incomunicadas y los daños tanto en la infraestructura como en la agricultura son incalculables. Ahora la mayor preocupación de las autoridades haitianas es que se incremente el número de personas afectadas por los deslizamientos de tierra que pudieran producirse. Ahora vamos a conectar con nuestra compañera Joan Dimanche, quien tiene detalles del proceso de elecciones que fue pospuesto justamente por los daños causados por el huracán Matthew. Adelante Dimanche. Gracias, Yariris. Efectivamente, esta nueva posposición de las elecciones representa una situación difícil para el país, pues Haití requiere de nuevas autoridades legítimas para salir de la crisis política desde que se instaló el gobierno provisional. Las elecciones fueron pospuestas por los daños que causó el huracán Matthew en los distintos departamentos donde el Consejo Electoral tenía montado gran porcentaje del proceso electoral. Cada ejecución, cada día electoral. El huracán Matthew, el paso del huracán Matthew afectó bastante los preparativos que teníamos para la realización de las elecciones de este domingo. Mientras tanto, los responsables del montaje de las elecciones dieron un plazo de una semana para conocer la fecha de los próximos comicios. Son las informaciones que tenemos hasta el momento. Ahora pasamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchas gracias a Yariris y a Dimanche. Ambas desde Haití, ¿verdad? Con el tema de las elecciones suspendidas. Y es lo que estábamos debatiendo ayer, lo comentaba aquí con alguien, ¿verdad? La necesidad se imponía que las autoridades haitianas suspendieran estas elecciones en virtud de los embates directos de Matthew sobre esa nación.